¿Qué tal amigos de Champiherramientas? En esta ocasión les traigo un producto que está haciendo mucho ruido en las redes sociales y más que nada porque hoy fue su lanzamiento en este mes, ya apenas inició el mes de julio y está en promoción amigos si lo pueden encontrar acérquense y la acabo de probar muy buena herramienta, la verdad me encantó su desempeño tiene para hacer al aire libre y lo pueden incluso poner en una base fija o en un estante fijo ¿De qué estoy hablando amigos? Pues es simplemente de esta bomba de la marca Trooper Autosevante la verdad me gustó mucho ya que no ocupa electricidad, no ocupa como quien dice la gran ciencia para utilizarla, me sirvió muy bien, la voy a utilizar en agua sucia vamos a ver que tal, esto ya lo voy a dejar por otro video, ahorita nada más vamos a utilizar agua limpia amigos, bueno amigos sin más por el momento vamos con las especificaciones generales, la vamos a probar por supuesto que la vamos a probar, la vamos a instalar le vamos a poner sus respectivos tubos sus respectivas entradas y la vamos a probar en esta ocasión Trooper lo manda a su paquete con dos de estas bombas, yo solamente ocupaba una pero pues está bien las dos, sirve una para una casa y otra puede servir para otra cosa, para sacar agua de alguna otra parte ¿verdad? Vámonos con las especificaciones amigos es de la marca Trooper, es bomba de bomba de taladro para agua, con una entrada de 19 milímetros tres cuartos, autocebante, o sea que esta ni siquiera la necesitamos para como que no le necesitamos echar agua para que succione el agua sino que automáticamente agarre el agua de donde está, de donde la vamos a sacar la vamos a mover, eso me encantó porque no hay que echarle agua como que dice llenarla, no, así solita en esta parte pues tenemos un pequeño diagrama como pueden ver, aquí va el taladro y los dos exteriores donde va la manguera la entrada y la salida se podría decir y la turbina que va en la parte de adentro, tenemos igual el vástago que es de 8 milímetros 5 16 avos es el vástago, es un universal aquí tenemos el código el código amigos es 100 778 y la clave es bot-1 contenido una sola pieza y una garantía de 10 años me sorprende pues es una herramienta manual pues yo que les puedo decir 10 años es bastante garantía potencia de taladro mínimo recomendado es 700 watts aquí tenemos un maquita y aquí tenemos un trooper este ya lo pueden ver en mi canal muy buen taladro, ya tengo bastantes años con él lástima que ya lo descontinuaron aquí tenemos otra vez la clave y el código y aquí tenemos un diagrama de uso de como debe de funcionar pero pues dice que con una base pero pues sirve incluso sin una base tenemos el vástago que ya sería lo último que van a ver, no viene segmentado o con zanco triangular o no viene con ningún tipo de diseño esto es para que mejor se barra un poquito el taladro y no vaya a dañar la bomba en caso de que se atore o pase otra cosa pues amigos ya la pueden ver aquí ya la pueden ver aquí aproximadamente ya sin sin el empaque lo que pueden ver es aquí hay unos tornillos viene con un instructivo un poco curioso osea viene de como usarlo principalmente de como va instalado etc aquí vienen unas recomendaciones un poco raras dice que supuestamente se debe de engrasar antes de usarlo no utilizarlo en productos flamables gasolina, petróleo aquí viene el diagrama de como se debe de desarmar después antes de usarlo después también se debe de engrasar recomiendan grasa de litio por ahí tenemos un axi y también trupervende les voy a leer esas partes que dice la autosucción de la bomba es de hasta 2.4 metros cuando el impulsor está correctamente engrasado la bomba no se puede usar en seco de lo contrario la bomba se puede dañar osea que no hay que utilizarla si no tiene agua por favor antes de cada uso aplique grasa a la superficie del impulsor de acuerdo al método de operación que se muestra con dilución retire los 6 tornillos, quite la placa de cubierta preste atención a que el anillo o no se caiga aplique grasa a la posición del impulsor como se muestra la figura esto se me hace un poquito pesado se puede decir desarmar la herramienta para no solamente echar grasa no se cuantas veces se tenga que hacer sugeremos usar grasa de litio por favor encienda la bomba de agua después de llenarla de forma confiable no sostenga la bomba de agua con la mano para después abrirla no utilice la bomba para bombear líquido explosivo o inflamable pues bueno amigos son las recomendaciones que nos da ya veremos después como abrirla para hacer ese engrasado pues como dice recomienda taladros de mínimo de 700 watts de potencia pues esta batería pues tiene mucho más de esa potencia hay taladros muy económicos tubos de la marca trooper incluso creo que hay un pretool de 700 watts que son muy económicos y lo pueden utilizar con esta herramienta si solamente van a sacar agua o poca agua de un lugar a otro bueno amigos pues estos son los componentes que vamos a utilizar para armar nuestra mini bomba de autocevante para taladro son dos mangueras de tres octavos y unos conectores como para llave de tipo nariz y unas abrazaderas sin fin se podrá decir un taladro o un desarmador para las para las tuercas sin fin o este las abrazaderas sin fin y un dado para igual o un desarmador como les digo tiene aquí unas pequeñas este dice entrada in entrada out fuera se podrá decir y aquí está incluso y tiene unas flechas por donde entra y por donde sale aquí está una y aquí y aquí está la otra nuestro vástago vamos a conectarla vamos a utilizar el taladro porque es más rápido que con la cosa que con la ahí está es más rápido que con el desarmador vamos a poner la otra recuerden girar hacia la derecha amigos así de fácil es armarla nada más es conseguir estos componentes bueno amigos pues vamos a probarla pues aquí tenemos la pileta donde vamos a sacar esta agua es agua limpia se podrá decir potable y aquí donde la vamos a pasar a este bote o esta cubeta de 19 litros también vamos a aprovechar para regar un poco para que ven el alcance que tiene la la manguera o la presión del agua bueno amigos pues vamos a instalar nuestro taladro en modo taladro en velocidad 1 y velocidad 2 hacen cosas muy diferentes este esa es velocidad 1 amigos si lo ponemos en velocidad 2 va a llenar mucho más rápido ahí está ahí lo pueden ver y 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